¡Hey Conquista Especialista! ¿Listo para vivir una super aventura en el nuevo estudio bíblico titulado Pathfinder 7? Entonces, debes correr y traer tu Biblia, lección y agenda de apuntes. ¿Qué? ¿Ya estás listo? ¡Genial! ¡Qué rápido eres! ¡Digno de un conquistador! ¡Ahora sí, empecemos! La cuarta lección se titula ¿Quién es quién? Gael aceptó el propósito de su creación y nuevamente es lanzado al espacio entre las dimensiones. Allí preguntó al Espíritu Santo quiénes eran los que estaban en el momento de la creación. La respuesta vino en una palabra sencilla. ¡Espera! Al llegar al otro lugar, Rodrigo lo estaba esperando y lo llevó hasta un arbusto en llamas. Gael se sorprendió al ver el arbusto que ardía, pero que no se consumía. Observó que llegaba alguien y que una voz extremadamente poderosa comenzó a hablar con el invitado. Lo llamó Moisés. Le pidió que se quitara el calzado y le dijo que estaba en un lugar santo y que la voz era del Dios de sus padres. Gael sintió algo inexplicable. Escuchó toda la conversación entre Dios y Moisés. Observó las negaciones y el intento de Moisés de argumentar y la seguridad que Dios tenía de la persona que eligió. Gael se sintió más impresionado cuando Dios se declaró como el Dios. Eso marcó mucho a Gael y preguntó a Rodrigo quién era aquel Dios. Rodrigo le explicó que existía solo un Dios en tres personas diferentes, pero con la misma esencia y propósito. ¿Te gustó la cuarta parte de la historia? ¡Sí! ¡Genial! Continuaremos en la siguiente lección aprendiendo más junto a Gael. Ahora es momento de que realices junto a tu club el desarrollo de las preguntas de la lección. Estas las puedes encontrar en la descripción de este video o adquirirlas con tu director de club. Te animo a realizarlo y al final no te olvides de realizar el desafío del guerrero, el cual es... ¿Y tú? ¿Comprendiste el tema de la Trinidad? ¿Cuál es tu respuesta? Déjalo en los comentarios de este video. Yo soy Conquis Especialista.